Les estoy agarrando el gustito de hacer videos así Like o no Ah no te creas, un millón de like y los sorteo, la tacita de los compas El día de hoy les voy a enseñar lo que sería adelanto o spoiler de la canción No mienes más, todo remasterizado de Minecraft que es para su especial 30 millones de suscriptores Así que yo me dejo de rodeo y vamos Aquí tengo la imagen, no sé si se logra apreciar, pero la voy a hacer grande Estas imágenes son exclusivamente de la parodia musical No mienes más, todo remasterizado Que va a estar como videoclip o lo que vamos a poder ver de ese especial Para empezar lo tenemos a Mike o una horda de zombies se podría decir Luego de eso también la tenemos a Aquela que va a salir al parecer en este episodio Y la otra imagen parece una rabbit, o sea una cueva, esas cuevas de Minecraft larguísimas Que son onda y bueno parece que están minando ahí lo que sería Mike y Aquela En fin, al igual también se pillan algún diamantito o una mina de oro O algo maligno podría ser, no sé Todo se puede esperar lo que sería de una cueva Ahora, lo que es que también necesitan parte de escuchar la música Aunque Mike Rayo no despoideó un poco lo que sería la canción En su Mike X-Box 2021, si no me equivoco que hizo hace un par de meses atrás Así que preparen sus orejas o ponganse cascos para escuchar esta increíble base Aunque prácticamente ya muchos de nosotros lo habíamos escuchado Pero no está de más recalcarle y hacerle escuchar esta pista Que sinceramente está, digo, está potente Va a estar top, va a rebasar a Bad Bunny Bad Bunny, ¿quién te conoce, crack? Pero bueno, escuchemos con la atención No ovines más En la cueva quieres sentar Tu valor te va a matar Te a dormir lo arruinarás No ovines más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Thumbis te van a comer Oh,cüme es más En la cueva quieres sentar Tu valor te va a matar Te a dormir lo arruinarás No ovines más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? En fin, espero que te haya gustado el video del día de hoy Sigue haciéndolo y dejame tu pedazo de like De suscribirte al canal que estamos cerca de los 5 millones de suscriptores Que la verdad sería un honor llegar a esa increíble cifra Yo soy Amsas74 y espero que te haya gustado el video del día de hoy Y sin nada más que decir Me despido, adiós Muy buenas Amsas